Bueno, pues vamos a estallar, porque sabemos que hay gente que está viniendo, pero no por un arma. Hay unos atascos tremendos, no sé qué está pasando. No sé, pero hoy no hay partido, ¿verdad? Nosotros hemos partido el diario, bueno, cuando veníamos con la policía, cortando y desviando. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Estamos en la segunda sesión del nuevo ciclo de bienes culturales de este año. Ya celebramos una primera el mes pasado sobre un tema científico y en esta ocasión vamos con un tema jurídico-social, de alguna forma muy importante ahora que se acercan unas elecciones generales dentro de un mes, y es el tema de corrupción y democracia. ¿De acuerdo? El tema de corrupción y democracia que, bueno, rápidamente y teniendo en cuenta la experiencia vivida en todos estos años, pues a todos se nos hace claro la importancia que tienen las sociedades avanzadas y la conexión negativa, la relación negativa que hay entre uno y otro, a más corrupción, menos democracia y viceversa. Y para ilustrarnos a este tema, como siempre, pues tenemos un ponente cualificado para hacerlo. En este caso se trata de don Juan Carlos Ferrer, que está aquí a mi derecha, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Huelva. Ha sido vicerector de dicha universidad y también ha sido profesor en la Universidad de Salamanca. En este caso, como la naturaleza se lo ha dado, Salamanca no se lo tenía que prestar. Y también ha sido visitante y investigador en la Universidad Alemana, que no recuerdo, en Freiburg. Y en la cual, por cierto, hizo un trabajo sobre precisamente este tema, sobre corrupción y democracia. Aparte de eso, es una persona encantadora, con lo cual la charla de hoy no solamente será dada con bastante conocimiento de causa, sino de la forma más amena posible. Y sin más, pues te voy a dar la palabra y que nos ilustres ampliamente sobre el tema de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a intentar, voy a intentar exponer de forma breve y no técnico, jurídica, sino más bien, ojo, para llegar a todos, la problemática de la corrupción. La problemática de la corrupción es uno de los grandes dramas o problemas que vivimos. Para empezar, esto es, sí, esto es histórico, tiene unos antecedentes que se pierden en los tiempos y la humanidad siempre ha sido corrupta, siempre ha habido corruptos. Empezamos ya desde Aristóteles, que había constatado, en su grupo de amigos, se habían hecho unas prácticas corruptas para obtener una especie de ayudas. Es decir, concretamente, en la época de Solón, había un enriquecimiento ilícito de sus amigos, que sabiendo o conociendo de forma extraoficial que iban a ser perdonadas y condonadas las deudas de los agricultores, se dedicaron a comprar los campos para rápidamente no pagarlos. Estamos hablando ya constatado por Aristóteles. Felipe II de Macedonia, que aseguraba que podía tomar cualquier ciudad sitiada con solo introducir un burro lleno de oro. Estamos viendo un poco a lo largo de la historia y cosas más interesantes, como, y siempre hay que citarlo, a Plutarco en sus vidas paralelas, cuando Alejandro y, cuando comparaba, ¿no?, a Alejandro y a Julio César, hubo un incidente muy interesante que se dio con Publio Clodio Pulcro, que era un señor muy rico, millonario, con muchísimo dinero de la época, y estaba enamorado de Pompeya Sila, que era ni más ni menos que la mujer de Julio César. Y a este Publio Clodio Pulcro no se le ocurrió nada mejor que entrar en la casa de César, defraudado de mujer, ejecutante de Lira, pero fue descubierto, apresado y juzgado por la doble acusación de engaño y sacrilegio. ¿Qué pasa con este señor, Publio Clodio Pulcro? Bueno, es realmente el que provocó que Julio César le dijera a su mujer que la mujer de César no solo debía ser honesta, sino también parecerlo. Ese fue el momento, este incidente de Publio Clodio Pulcro, pero la anécdota es que esta persona, que tendría que haber sido ejecutado, porque a quién se le ocurre disfrazarse de mujer para ir a ligar con la mujer de César, sobornó a los juzgados, a los jurados y quedó en libertad sin ningún inconveniente. Es decir, que el dinero consiguió comprar, ¿en qué época estamos hablando de todo esto? Pues muy bien, hay una evolución, lógicamente esto es historia, pero esa historia se repite a lo largo de los tiempos, vamos a comprobar que se reitera el fenómeno de la corrupción. Y el problema de esta corrupción, que puede ser por el enriquecimiento personal perseguido por el que se corrompe, pero cuando entra en el ámbito de lo político es lo peor de lo peor. Es decir, cuando Perfecto Andrés Ibáñez, que es un jurista, magistrado del Tribunal Supremo y una persona muy brillante, sostuvo hace años que la madre de todas las corrupciones se origina en la financiación ilegal de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque a partir de allí la participación ciudadana, el control sobre el poder, los espacios están todos en manos de lobbies y de terceros y de quien no debe estar. Es decir, que la financiación de los partidos políticos consigue que la democracia se altere. El ejemplo más paradigmático tal vez no es español, sino es italiano. En Italia ya realmente esto es desastroso, la financiación de los partidos políticos. Tal es así que los partidos políticos en Italia recibían contribuciones económicas ocultas de los empresarios que no pagaban a un partido político. Era una especie de fondo, pagaban a un partido político para que repartiera entre todos. Es decir, que el tema no era que te dieran la obra pública, sino estar en los beneficiarios del sector público y aportar una cantidad de dinero, si no te toca hoy, te tocará mañana. Pero estás en el club de los que sobornan, de los que pagan. Y entonces la gracia es que el democristiano cobraba para repartir entre el comunista, el socialista, el de derecha y el de izquierda. Es increíble, lo de Italia siempre nos sorprende en sus valoraciones. Muy bien, dejando esto como punto de partida, nos encontramos que hay un interés importante a nivel internacional para perseguir la corrupción. Por todos estos motivos, realmente, tanto de Naciones Unidas como de Europa, se han preocupado a lo largo del tiempo para intentar que todos los países sean lo menos corruptos posible. Bien, en el ámbito de Naciones Unidas, hay una convención muy importante del año 2003, el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, que siente un poco las bases internacionales de esta materia que son comunes a todos los países. Es decir, los delitos, el catálogo de delitos de la corrupción no difiere mucho en España, en Portugal y en otros países europeos, porque están en el marco de Europa, pero tampoco son muy distintas, por lo menos en teoría de Nicaragua, Guatemala o Japón. Es decir, que a nivel mundial, Naciones Unidas ha trazado una serie de conductas o comportamientos que considera específicamente punibles o organizados de sanción penal. El primero, todo ello, es el soborno. Es decir, nosotros lo llamamos cohecho. Soborno, cohecho, que es el funcionario, autoridad, que pide dinero o recibe dinero a cambio de distintas opciones. Puede ser de realizar actos totalmente prohibidos o puede ser incluso realizar su propio trabajo. Es decir, un funcionario público que tiene que ser encargado de pagar facturas y tiene una pila de 100 facturas, si la última la pasa a la primera, no deja de cumplir su trabajo, porque habrá que pagarla. Pero él recibe dinero para ese comportamiento y esto está disponible a nivel internacional, por lo menos en España, 3 a 6 años, porque es una de las penas posibles, según la gravedad de lo que realice. Segundo término, Naciones Unidas exige que se sancione el soborno de funcionarios públicos extranjeros. Este es otro espacio también muy interesante, porque las grandes empresas quieren obtener contratos en todo el mundo. No solo se limitan a su espacio geográfico. Y claro, si las empresas alemanas quieren una autopista en Nicaragua, tendrán por regla ya que sobornar a alguien en Nicaragua. Y el problema es que como el soborno se practica en Nicaragua, no hay penalidad para los que desde Alemania, y que en la distancia han sobornado. Todo esto preocupa a Naciones Unidas, ya está en todos los códigos, y en el nuestro está, por supuesto, también, una figura de soborno de funcionarios públicos extranjeros, que ya se fue extendiendo, y no solo al funcionario público extranjero, sino también a los representantes de organismos internacionales, como por ejemplo, no digo ya, de Naciones Unidas, sino de la Cruz Roja, que se pueden sobornar en cualquier parte del mundo. Y ya entra un poco el tema, no solo público, sino privado, en este espacio de sanciones penales. La malversación, peculado, ya es otra conducta también punible a nivel internacional, que es el funcionario público que se incorpora a su patrimonio en las cosas públicas, es una especie, un supuesto específico de apropiación indebida. El soborno en el sector privado, estoy diciendo un poco lo que hay a nivel internacional, ¿dónde encontraron el soborno a nivel privado? Esto era algo que no se entendía muy bien hasta épocas recientes, pero en el ámbito privado, en el ámbito de las empresas, se puede sobornar. Es decir, no solo es el funcionario público el que puede recibir un dinero extra por hacer algo, sino que también lo puede hacer el tercer o cuarto nivel de Volkswagen, para comprar a una empresa y no a otra los subproductos que contratan. Entonces, en el sector privado, en las grandes empresas que ya funcionan como el Estado, porque muchas incluso son escisiones del Estado a lo largo del tiempo, se ha generado esta corrupción en el sector privado, que también es punible. Y luego, otra figura también, por lo menos para nosotros los penalistas, es muy interesante. Bueno, dos. La primera de ellas es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es una cosa muy polémica, porque supone, más o menos, decirle al funcionario público, demuestra usted dónde tiene el dinero que tiene. Claro, o sea, el señor Roca, que luego veremos su foto y su caso, que generó todo el escándalo de Marbella, y que era el dueño de Marbella, el jefe de Marbella, si a este señor le hubieran preguntado por qué tenía un helicóptero, un funcionario público, tenía un helicóptero particular, tenía aras, caballos, y no sé qué, no sé cuánto. Nadie preguntó, nadie dijo nada por qué este señor tiene esa manifestación de riqueza. O sea, el delito de enriquecimiento ilícito hubiera permitido condenarle, sin necesidad de probar nada más, simplemente el enriquecimiento, la no justificación. Es un tema polémico, a nivel internacional también, en España no existe este delito, pero se intentó poner alguna propuesta para incorporarlo desde hace dos años, en pleno auge de todos los escándalos que todos conocemos, y que nos, vamos, que han escandalizado a este país. Bien, esto es Naciones Unidas. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, a diferencia de Naciones Unidas, pues es el ámbito geográfico europeo, y se establece un grupo de estudio de la corrupción, se llama Grupo Greco. Entonces la Convención Europea crea este Grupo Greco, que se dedica a hacer investigaciones o informes acerca de la corrupción en los distintos países. Entonces, ¿qué dice el Grupo Greco sobre España en el último informe que ha realizado? ¿Qué aspecto de España ha analizado? Dos, no analizado, ha analizado. Concretamente, a los partidos políticos y a los políticos, y por otro lado, a los jueces y fiscales. Desde el punto de vista de los políticos, realmente les cuestiona, les critica, y solicita que se tomen medidas para recuperar la credibilidad en las instituciones. Es decir, en España hay un descrédito, ahí están las estadísticas que ponen a los políticos, no pasan el dos, debe tener una vergüenza horrorosa, uno no se impuente y tal. Ellos, como manifestación de toda la clase política, que está desacreditada. Está desacreditada por los escándalos de corrupción. Entonces, lo que están proponiendo desde Europa es que se revierta esta tendencia y se adopten códigos de conducta, medidas de conciliación concreta para los políticos, para que revisen su forma de actuar. En cuanto a los diputados y senadores, pues se les cuestiona esta falta de código de conducta, insisto, de todo tipo. En cambio, se dice que los jueces españoles son en general bastante honestos y no hay ninguna prueba sustancial que diga que no lo son, pero hay algunos problemas. En concreto, la designación del Fiscal General del Estado es un tema importante, porque es un cargo muy político que va a decidir verticalmente dónde se va a actuar y dónde no se va a actuar. Si nos da tiempo, mencionar brevemente, el conocidísimo caso Noos y lo que pasa con Rangarín y lo que pasa con la Infanta de España, la Fiscalía no acusa. Y la Fiscalía no acusa porque está verticalmente ordenado que no debe acusar. Y entonces, el caso del Estado, ante un caso clamoroso de delito, no está cruzado de brazos y no está haciendo nada. Por supuesto que esto se acrecienta con una jurisdicción como es la Audiencia Nacional, que es fuertemente politizada. Y allí realmente se está negociando a unos niveles que no son los convenientes. El problema de fondo y la permisividad con la corrupción está en la verticalidad. Primero, la designación de Fiscal General del Estado con criterios puramente políticos y no con criterios, digamos, de méritos objetivos. Y luego ese carácter vertical del fiscal, que ordena y el fiscal inferior tiene que o seguir las órdenes superiores o apartarse. Con esta metodología, insisto, si no hubiera sido por algún juez que ha hecho todo lo contrario a lo que le decía el fiscal, evidentemente no hubieran prosperado ninguno de los casos en cuestión. Bueno, no vamos a quedar con la mano aquí puesta. Está claro. Pero no pasa. Bueno, a nivel internacional. Bueno, y una cosa que no he dicho antes, que es muy importante, no solo esto se circunscribe a este serio delito, sino que hay otros delitos que están muy próximos y que son en el fondo donde casi todo el mundo termina cayendo. Me estoy refiriendo al fraude fiscal, que es un tema, un delito importantísimo, históricamente importante, y al lavado o blanqueo de dinero. Son dos delitos en el ámbito económico que son claves para poder perseguir todo esto. Muchísimas veces la valorización, el fraude, el soborno no se puede probar. Pero sí se puede probar un enriquecimiento ilícito y se puede probar un fraude fiscal o se puede probar un blanqueo de dinero, que son los delitos que le están terminando de imputar a todos estos señores de los que estamos hablando, me estoy refiriendo concretamente al caso 2. Hay un organismo internacional distinto, que no es una ONG, no gubernamental, que es Transparencia Internacional. Y Transparencia Internacional lo que organiza, o lo que está midiendo, es el grado de percepción de la corrupción en los distintos países. Significa Transparencia Internacional, mandan los expertos a España y van a ver a los empresarios y le dicen a los empresarios, usted ha tenido, ¿qué grado de dificultad ha tenido para que le concedan la obra pública? No, oye, me han pedido un soborno. Entonces, claro, esto lo van apuntando. Entonces, la percepción que existe sobre la posibilidad de hacer negocios con soborno o sin él, con dinero o sin él, es lo que marca el ranking de los países del mundo. Entonces, dentro de ese ranking, España está en el puesto 37 de 175. No estamos muy atrás, pero realmente estuvo hasta no hace mucho 10 puestos por encima, es decir, que estaba en un puesto 25, 26, que es un puesto nada malo en cuanto al índice de percepción de la corrupción. Sin embargo, los casos que se han descubierto en los últimos tiempos ha hecho que la percepción ciudadana de la corrupción haya colocado a España en un nivel peor, lo haya rebajado en los rankings. Sin embargo, esto es importante, España no tiene, según estos informes, no tiene una corrupción sistémica. Algunos países tienen una corrupción sistémica y no hay nada que hacer. Ellos podrán, están al ranking donde están en los últimos puestos y no van a salir de ahí jamás porque el sistema es corrupto. O sea, Venezuela, es sistémico, es sistémico, no hay nada que hacer. Es decir, que cambien los gobiernos que cambien, o se hagan las cosas como se hagan, realmente no habrá chance para subir y salir de esta trampa, por así decirlo. ¿Cuándo son los colores? Bien, los colores rojos, este es el mayor nivel de corrupción. Entonces, aquí vemos los países con mayor nivel, más corruptos del mundo. Los más rojos los vamos a encontrar en África, prácticamente, y algunos países asiáticos, y el resto va bajando. Pero realmente los países menos corruptos son los países nórdicos, Finlandia y Noruega, por allí, bueno, Noruega un poco menos, Suecia y Canadá, y son los que menos nivel de corrupción tienen. También es evidente que no se puede excluir del todo la corrupción. Habrá siempre algún caso, algún índice y tal, pero el problema es cuando, como nos ha ocurrido aquí, porque lo que estoy diciendo, y los casos que vamos a decir, es decir, ¿quién no sabía del 3% de comisión en Cataluña si lo denunció Pascual Maragal en el año 2005? Lo dijo, está registrado. Y eso parece que nadie lo sabe, y se olvidó, y reflota ahora, 10 años después y en pleno periodo electoral. Bien, al hilo de todo esto, siguiente concepto que es, bueno, vamos a poner algunas viñetas, por lo menos, para reírnos y explicar dentro de estas desgracias, ¿no? Pero hay un concepto muy importante. Cuanto menos prensa, hay más corrupción. El papel fundamental de la prensa, y sobre todo la prensa escrita, y sobre todo la prensa escrita. Aquí hay un debate importante, porque estamos viviendo, desgraciadamente, el fin de la era de los periódicos. Los periódicos son cada vez más pequeños, contienen menos información, o están más dirigidos ideológicamente por el capital del periódico. Y le está pasando a todos, desgraciadamente, esta misma semana, el país ha expulsado a uno de sus periodistas más emblemáticos, y es justamente por haber protestado por la situación y la falta de libertad ideológica que tiene que haber un periódico con una línea trazada, pero que tiene que darle a sus periodistas un espacio de libertad. ¿Estamos viendo el fin de la era de los periódicos o no? Esto tiene connotaciones muy importantes, porque está comprobado que desde mediados del siglo XIX, el periódico ha sido uno de los instrumentos más importantes para vigilar al Estado y para controlar los abusos privados por parte de los funcionarios, o de las autoridades o de los gobernantes. Realmente, los periódicos muy importantes han sido vendidos, cambiaron sus cabeceras, cambiaron su ideología, si se quiere, pero no solo eso. Se reduce su plantilla, por ejemplo, el Miami Herald, estamos hablando de Estados Unidos, Los Angeles Times, la mitad de los periodistas. Ya no se puede hacer periodismo de investigación. Todo lo que es el caso Wattro, ¿cómo se hizo? Pues pagando a unos periodistas que estaban en no sé cuánto tiempo, pero muchísimo, enfocados a un problema concreto para sacar hasta lo último de allí. Esto sería impensable por hoy, porque ningún periódico realmente invierte tanto tiempo, cantidad y dinero en una sola noticia, salvo que sea una cosa muy rara y muy excepcional. Entonces, este periodismo de investigación está siendo, de alguna forma, minado. Si no hay información periodística, entonces la corrupción se extiende. Concretamente, a menor circulación de noticias, mayor corrupción. La prensa es un elemento muy importante para luchar contra esta problemática. Y por otro lado, existe también un periodismo mercenario, más barato, un periodismo que está... Vamos, que la información que va a dar es la que le pagan. Y esto es una realidad. La caída de la prensa escrita también se corresponde con el incremento de las noticias en Internet. El problema es que en las noticias en Internet tal vez tengan un mayor descontrol y puede ser más intoxicada que las noticias que van en una prensa escrita que uno sabe más o menos qué lee y a quién lee. Internet se puede perder en cuanto a la seriedad y en cuanto a la calidad del periodismo. Hay menos, como he dicho, menos periodistas, menos reporteros, menos reporteros, menos periodistas desplazados y esto genera entonces una información peor. Vamos a ver si consigo... Bueno, una mitad del negro está blanqueando el blanque del dinero evidente en este país. Bien, vamos a ir a algunos casos concretos para reflexionar con ellos. Yo tengo que comentarles que realmente el catálogo de casos de corrupción en España es increíble. Porque ya no nos acordamos de ellos, ¿no? Estadísticamente en los últimos años se han desarrollado 1.700 causas penales con al menos 500 imputados conocidos en materias... porque muchos están repetidos, ¿no? En materia de corrupción. Estos han sido dos interesantes porque... y notables porque es el famoso tamayazo. Y el tamayazo tiene mucho que ver con la alteración de la política. ¿Cómo pueden dos personas el último día de la elección al Parlamento o a la Comunidad de Madrid cambiar su voto? Cambiar su voto en un claro caso de corrupción porque ha sido por dinero lo que es que no se pudo demostrar. Entonces estos señores cambiaron su voto con el argumento de que no querían que el PSOE se hubiera aliado con Izquierda Unida y permitieron la salida con su abstención de Esperanza Guido. Para vestir esto para que no les imputaran crearon un partido que se llamaba Nuevo Socialismo. El Nuevo Socialismo era el partido que defendían este tamayo y Saez impidiendo la elección de Simancas que ganó Esperanza Aguirre y los que le pagaban era una trama de constructores pero no se consigue demostrar. El problema que hay también es que a veces es muy difícil la prueba y son dos cosas distintas. Nosotros podemos saber a ciencia cierta que esto es una maniobra política que lo han hecho como lo han hecho pero no contamos con las pruebas y no se les puede condenar. Si ellos encima dicen que son nuevos socialistas y que jamás van a ponerse a alterar las reglas democráticas sino que no querían votar con Izquierda Unida y tienen una corriente independiente pues bueno es muy difícil la prueba. Pero este fue uno de los casos más interesantes o primeros en que se fueron desarrollando el caso del famoso Tamayazo. No, yo voy para atrás. Bueno, como soy fanático de Forges me encanta que le pongo algunas viñetas que son divertidas. Bien, este señor como todos sabemos es un ex ministro que está en la cárcel ha estado en la cárcel empezó con el caso Palma Arena es decir que cuando un espacio polideportivo está presupuestado en 50 millones se termina pagando 100. Pero esto lo estamos viendo todos los días yo creo que no es nada nuevo que los precios se duplican. Este señor pasó de ser el superministro a ser el supercorrupto ha estado en la cárcel y es un poco el padre entonces de de los escándalos en Baleares y no solo de este sino también del caso Onos que es el de Urdangarín que es una derivación pero yo les quiero decir importante el caso Palma Arena es un fraude de 40 millones de euros el caso Urdangarín es un fraude de 16 millones de euros el caso Burtel son 120 la operación Malaya son 3.000 millones de euros 3.000 millones de euros el caso de los Eres son 600 millones de euros estamos hablando que estos tienen un enfoque mediático pero de repente yo no quiero decir que el Urdangarín no haya hecho lo que ha hecho si lo ha hecho seguro y le corresponderá la pena pero es que son pequeñitos en relación a otros que son monstruosos nos estamos moviendo nos estamos moviendo en un nivel de corrupción que es realmente impresionante impresionante no es una cuestión digamos irrelevante sino todo lo contrario bien este señor entonces fue el padre de la el ocaso de un ex ministro fue el padre de la corrupción en Baleares durante años y también yo creo que todo el mundo se daba cuenta porque como es posible que este señor se compre el palacio más bonito de Paloma de Mallorca que tenga un nivel de gasto impresionante sin que sin que nadie diga nada al respecto bueno realmente perdonen estamos aquí en Petit como usted se quiere pero la tecnología no me está ayudando no se sale siempre la misma foto bueno yo sigo con el caso este bueno el caso Bárcenas el caso Bárcenas es un caso que también totalmente conocido por los papeles de Bárcenas este señor como puede ser que este señor a que se dedicaba en la vida privada antes de entrar en el Partido Popular pero un señor que tiene una fortuna de 40 millones de euros no tiene problemas en mostrarla y en demostrarla los sobornos supongan un porcentaje del 3 al 10% de todas las operaciones de infraestructura en la época que había dinero y en los papeles de Bárcenas están consignados todos los receptores de esos dineros es decir que estamos hablando de una corrupción bastante probada que no tiene que no genera demasiadas dudas en cuanto a su autoría está relacionado también de una forma indirecta con el caso Gürtel que todos también conocemos Madrid, Valencia y Galicia donde el señor este Francisco Correa este se encargó de gestionar y de controlar y de cobrar y de repartir ¿no? regalos dineros y esto estaba a la vista de todo el mundo hasta cierto punto no somos cómplices de todo esto es decir mi reflexión y luego llegaremos al final que es la foto que me gusta más en la mesa espectacular esto bueno ¿me está ahí aquí? ¿cuándo? sí, casi, dale ahí dale otra vez ahí está y dale otra vez porque ya te lo conocemos bastante bien Jorge se viene riendo de esto desde hace mucho tiempo a través de los saludos bien ¿cuántos millones de euros son sustraídos robados 120 y luego blanqueo de dinero de todo esto las cuentas en Suiza la demora de la justicia esto es importante ¿no? la demora de la justicia el caso Palau de la Música de Cataluña también que es la corrupción de convergencia democrática de Cataluña una de ellas pero el fraude es de 3 o 4 millones de euros es decir que parece de cada minuto el lado de todo el otro o de los ITV de Cataluña la asignación de los ITV que le le bien este es un escándalo mayúsculo que como todos sabemos el caso nos afecta a la Casa Real y el fraude de este señor bueno el caso no se había facturado 16 millones de euros que provenían de distintas administraciones públicas y organizaciones ajenas está imputado un señor que se llama García Revenga que es altísimo funcionario diplomático y el tutor de las impantas está imputado no es que bueno que tuvo algo que ver no, no, no está imputado está imputado un señor de ese nivel por supuesto Cristina de Borbón ahora que ejemplo tenía Cristina de Borbón no lo sé las malas lenguas dicen que su ejemplo en casa no era el mejor desde el punto de vista de la honradez ¿no? y tal vez por eso pensó que tenía la misma inmunidad que tenían otros miembros de su familia y no era del todo cierto bueno seguimos con con Jorge bien este señor que está que está muy enfermo por lo que se puede ver está en el entorno de lo que se llamó la operación Malaya ¿no? estamos hablando de 3.000 millones de euros a través de el que generó todo esto sin duda fue Jesús Gil y su partido el Gil que realizó un desastre un desastre sinceramente económico en toda la costa desde Málaga a Yamonte porque Malaya es Málaga a Yamonte Málaga viene de allí ¿no? en el caso de Malaya Málaga y Yamonte toda la costa ¿en todo el caso Málaga aunque sí? no, no pero le pusieron Malaya porque teóricamente era Málaga a Yamonte y era toda la costa Cádiz y Huelva lo que pasa es que quedó todo centrado en la zona de Málaga Málaga a Cádiz y Huelva todo para este lado ¿no? y había imputaciones pero que se fueron disolviendo en la provincia de Huelva también y se robaron 3 mil millones de euros y no ha pasado nada aparentemente bueno sí ha pasado este señor fue condenado a 11 años de prisión bueno este a 7 el que fue 11 años fue el mismo el mismo Roca este el gran corruptor el señor Roca considerado el gran corruptor condenado a 11 años de prisión y a pagar una multa de 240 millones de euros 240 millones de euros de multa que será difícil cobrarles han llevado todos sus bienes pero es realmente increíble esto es kafkiano es decir ¿cómo se pueden llegar a estos niveles? bueno Gisela Bantoja también está metida en esta trama por blanqueo de dinero como yo he dicho el blanqueo de dinero es un delito próximo no es la corrupción en sí pero todo aquel que ayuda a otro a disfrazar los productos de un delito comete el blanqueo de dinero con lo cual es una especie de comodín que se está utilizando mucho para poder sancionar para impedir que el entorno también se enriquezca con el delito o pueda colaborar con el delito esencialmente va dirigido a los bancos que siempre han sido los grandes blanqueos de dinero los bancos son como bien llamemos profundamente delincuentes en todo el mundo rozan la legalidad no digo que sean del todo delincuentes pero cuidado que a veces hay desvíos y la banca también colabora y contribuye a todo esto entonces esta mujer sí está imputada y condenada por blanqueo de dinero también es interesante que seguramente si no fuera tan famosa no estaría en la cárcel porque es una pena que podrían haberla dejado condicionar pero hay una tendencia cada vez más de los jueces de este tipo de delitos que antes pasaban de rositas ahora enviar a la cárcel ¿no? porque sí ya se acabó ¿cuál es la tolerancia? y esto está relacionado con la crisis el descubrimiento de todos estos delitos está relacionado con la crisis porque la crisis ha hecho que los ciudadanos que miraban hacia otro lado empezaron a denunciar y empezaron a aportar pruebas que no ocurría antes bueno aquí llegamos a más próximos a Andalucía como ya sabemos el caso de los seres del señor Francisco Javier Guerrero es yo iba a decir que el más golfo pero no otros le han superado pero un señor que distribuía por un lado eran dos bueno empezó esto con un escándalo de Mercasevilla pero eran dos líneas de actuación por un lado las prejubilaciones y por otro lado las subvenciones directas el dinero que gastaba directamente sin dar cuenta y explicación las prejubilaciones bueno eso es un tema muy irregular donde a gente amiga la prejubilaban sin haber constatado y comprobado su trabajo etcétera pero lo de las subvenciones era ya increíble es decir que daba cantidad de dinero y la más terrorífica fue la subvención que le dio a su chofer de 1.300.000 euros que se lo gastaron en cocaína y prostitutas y lo ha dicho él y está comprobado es decir que es una cuestión él tenía un fondo de reptiles de 1.300.000 euros que se lo gastó este señor en cocaína en prostitutas en fiestas y realmente con dinero público es muy fuerte lo otro bueno es éticamente bueno lleguemos a lo ético también es éticamente cuestionable y criticable otorgar una prejubilación a alguien que no ha cumplido ninguno de los requisitos pero si eso tiene un nivel X cuando este encima se coge el dinero y se empieza de fiestas es como 10 veces más grave ¿no? pasamos ¿por qué?